Este sector, ubicado en una zona popular de Barquisimeto, se ha declarado en resistencia al gobierno. Es por ello que este miércoles, en horas de la noche, funcionarios de la Guardia Nacional, SEBIN y otros organismos de seguridad al mando de Nicolás Maduro, decidieron allanar algunos apartamentos. La situación se tornó tensa, tanto así que los militares para poder accesar a las viviendas atacaron con bombas lacrimógenas los bloques 22, 23 y 24 de esta comunidad. Esto es un desastre ayer, esto es una guerra civil, yo nunca había vivido, en la edad que tengo, nunca había vivido esto. Los guardias no respetaron a nadie, sobre todo estos niños. Esto fue muy arresto, compadre, duro, duro. Esto no se puede catalogar como una persona con uniforme, hagan eso, compadre. No sé hasta qué punto llegaremos ya. Esto tiene que buscarse una solución de ambas partes. Aquí se metieron en el pasillo, dispararon hacia el bloque 22, nos acabaron con las rejas, los ascensores. Acabaron con lo que ellos pudieron acabar, se metieron en el apartamento y saquearon comida, se llevaron ropa en los pasillos. Bueno, esto fue guerra con los guardias nacionales, había colectivos. Y bueno, qué te puedo decir, mira, esto fue horrible. Ellos llegaron aquí, no miraron si habían niños, habían adultos, no les importó nada. Eso fue una noche, bueno, pues, una noche negra que pasamos todos los aquí del azucre. Mire, eso nos entraron a plomo con pistolas, perdigonazos, bombas. Aquí llegó el cebin, llegaron los colectivos, llegó la guardia. Esto fue horrible, mire, eso duró como de cinco o seis horas, mucho. Eso fue, comenzó a las seis y media y terminó como a las doce, una de la madrugada. Eso nos echaban plomo. Fue algo más que un ataque, fue algo de terrorismo, algo que se vivió entre hasta secuestro, de ver que los agentes que están legales, los que supuestamente nos están cuidando, son los que nos atacaban. Producto de la represión hecha, desde la Guardia Nacional se contabilizaron varios heridos, en los que incluían a manifestantes y las personas que estaban dentro de los apartamentos, los cuales no fueron atendidos a tiempo, ya que los efectivos no permitían la entrada de ambulancias al lugar. Adultos mayores y niños resultaron afectados, producto de los gases lacrimógenos. Son aproximadamente 450 familias directamente afectadas con esto de las bombas lacrimógenas y todo lo que se sucedió aquí. Nosotros condenamos los hechos, como aquí, tú lo ves, la entrada al kinder, en la entrada al preescolar de aquí, de la organización La Sucre. Resaltar lo importante del Consejo de Estado por la Justicia y la Paz, que se activó, que trabajó durante toda la noche en la mediación. A raíz de los hechos violentos registrados en esta comunidad, dirigentes políticos en la entidad se pronunciaron al respecto. Nosotros estamos organizándonos, vamos a la Fiscalía Superior a hacer la denuncia ante la Fiscalía para que proceda con las respectivas sanciones de lo que son violación de los derechos humanos a toda esta comunidad. La gente aquí está desesperada, pero dicen algo muy importante, seguiremos en la lucha. La protesta pacífica está testificada en la ley. Es nuestro derecho reclamar lo que creemos que es justo para nosotros. Hoy en día, el día de ayer, ellos fueron no solamente atacados, sino que fueron atacados personas de la tercera edad, fueron atacados niños, niñas, adolescentes. Comenta a los mismos habitantes de la comunidad que hay una muchacha que le desnudaron para ver si tenía armas o no. Luego de los destrozos causados por efectivos militares, la Gobernación y la Alcaldía iniciaron operativos de limpieza y reposición de cercas y puertas que resultaron dañadas, así como de los ascensores de dos bloques de exturbanización, los cuales fueron destrozados por los funcionarios mientras reprimían a los manifestantes. Estamos evaluando y de una vez dando respuesta a lo que es la infraestructura de estos edificios de acá de la organización La Sucre. Estamos evaluando los posibles daños en lo que tiene que ver con la platabana, el tema de lo que es la impermeabilización de la misma. También unos ascensores que hemos venido recuperando paulatinamente durante algunos años. Fueron objetos de vandalismo y daños allí. Estamos ya de una vez con la empresa retomando lo que es los daños que allí se ocasionaron. Atendiendo ahorita desde el punto de vista psicológico a la gente que quedó traumatizada de esos hechos y a través de asistencia médica con nebulizaciones porque la gente quedó asfixiada de tantos gales grimógenos. Vecinos de esta urbanización de Barquisimeto denunciarán la violación de derechos humanos de las que fueron víctimas durante la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Comando Nacional Antistorsión y Secuestro de la Guardia Nacional. Desde el Estado Lara para El Venezolano TV, Ramón Vélez.